Si utilizas SketchUp en tus proyectos, esto te va a interesar. Por fin ha llegado la nueva actualización de SketchUp y que pasa todos los años que es un p***o c***o volver a instalar todos los plugins de uno a uno de una versión antigua a la versión nueva. Pero esto se acabó. Mi nombre es Iván Rexus, soy arquitecto y especialista 3D y en este vídeo te voy a contar cómo pasar todos tus plugins de la versión antigua a la nueva en menos de un minuto y todos a la vez. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar un regalito especial para ti. En este caso, mi versión de SketchUp nueva es la 2025. Como podéis ver, no tengo ningún plugin mío. Y aquí tenéis a la izquierda mi versión actual, que es SketchUp 2024 con todo el arsenal de plugins. Una vez tengamos abiertas las dos versiones, vamos a ir a la antigua, vamos a ir a Ventana, Preferencias y aquí en el desplegable vamos a ver la opción que pone Archivos. Estos son todos los archivos, todas las rutas que hay instaladas de SketchUp 2024 en nuestro ordenador. Lo único que tenemos que hacer es ir, por ejemplo, a Plantillas. Vamos a darle a este botón para abrir la carpeta. Vamos a ir justo a donde pone SketchUp, justo detrás. Y donde pone la carpeta Plugins, accedemos. Y aquí tenéis todos los plugins que tenéis instalado en vuestro SketchUp. En mi caso son todos estos, una burra de media. Déjame en comentarios si tienes más plugins que yo para hacer un cálculo o una media. Vamos a seleccionar todos nuestros plugins. Le damos a botón derecho, copiamos. Vamos a cerrar, cerramos. Y nos vamos a la nueva versión de SketchUp. Le damos a Ventana, Preferencias. Vamos a donde pone Archivos y hacemos el mismo proceso. Recordad que en este caso son todas las rutas, todos los archivos que tenéis de SketchUp 2025. Le damos al mismo botón y mismo proceso. Vamos a donde pone SketchUp. Vamos a Plugins. Y estos son los plugins que vienen por defecto en SketchUp. Simplemente vamos aquí abajo. Clic derecho, le damos a Pegar. Y se van a ir pegando automáticamente todos los plugins que tengamos de la versión antigua. Vamos a darle a Omitir para respetar los plugins que hay ahora actualmente en la versión nueva. Y ya tenemos todos los plugins en nuestra nueva versión de SketchUp. Vamos a cerrar, cerramos, cerramos. Y vamos a abrir de nuevo SketchUp. Y una vez que has cerrado todas las ventanas y has vuelto a abrir la nueva versión de SketchUp, verás cómo te aparecen, como a mí, o parecido, todos los plugins que tenías instalados en la versión antigua. Ahora, lo único que tienes que hacer para comprobar que están todos actualizados es irte a Extensiones, Administrador de Extensiones, y fijarte aquí donde pone Gestionar. Y donde te ponga que necesita una actualización, actualizas el plugin y ya está. Y por haberte quedado hasta el final del vídeo, aquí tienes tu regalo. Nuestros amigos de SketchUp nos regalan un cupón descuento para que puedas descargarte tu nueva versión de SketchUp, si es que todavía no la tienes. Te dejo por aquí en la descripción el código descuento y el enlace para que puedas descargarte tu nueva versión y poder hacer esta migración de plugins tan fácil y tan rápida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!